Sobre cómo tiene que ser y cómo tiene que actuar. Tenemos un concepto de Dios que no se corresponde con el Dios verdadero. Sed valientes, sed fuertes. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio Jesús les respondió. Y te anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿Entonces a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti. El cual preparará tu camino, preparará tu camino ante ti. En verdad, os digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos ya este tercer domingo de Adviento. También llamado el domingo Gaudete, domingo de la alegría, porque se acercan las fiestas de Navidad. De hecho, nos estamos preparando para vivir el misterio de la Navidad, que es ese misterio en el que Dios se va a hacer mucho más cercano de lo que jamás podríamos haber imaginado. De hecho, hay que reconocer que la Navidad, si lo miramos bien, pone en jaque el concepto que uno se puede hacer de Dios. Porque realmente, contemplar a Dios que se hace niño, es poner en jaque lo que uno piensa sobre cómo tiene que ser y cómo tiene que actuar Dios en nuestra vida. Y de hecho, esto es un poco lo que le pasó a Juan el Bautista, cuando está ahí en la cárcel y manda a unos discípulos para decir, oye, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque, de alguna manera, él ya lo había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, aquel a quien él no es digno ni de descalzarle la correa de las sandalias, aquel que no solo iba a bautizar con agua, sino con agua y con Espíritu Santo. Pero ahora parece como que le asaltan las dudas, como diciendo, no, no, no se ajusta a lo que yo pensaba que tendría que ser y hacer el Mesías. Entonces, Jesús le contesta con las palabras de la Escritura que están sacadas de la primera lectura que hemos leído del profeta Isaías, los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, ¿no? Para entender, sí, soy yo. Incluso ya añade, feliz aquel que no quede defraudado o escandalizado de mí. Y a veces a nosotros también nos puede pasar como Juan el Bautista, ¿no? Que nos pueden asaltar las dudas, ¿no? Y a veces también los catequistas, que son muy buenos, ¿eh? Pero a veces os escucho como diciendo, no, no, tú pídela a Jesús y como diciendo, claro, a veces hacemos un concepto de Jesús como una especie como de genio de la lámpara, ¿no? Que nos concede tres deseos, pero es que Jesús no es eso. De hecho, por eso a veces entramos en crisis, ¿no? Porque de alguna manera tenemos un concepto de Dios que no se corresponde con el Dios verdadero, el Dios que se ha hecho niño. Entonces, hay un, ya lo he dicho alguna otra vez, ¿no? Pero un ejemplo que ilustra muy bien esto, ¿no? Un poco, a veces, lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Sobre Dios, me acuerdo una vez, hace ya meses, quizá, ahora ya más de algún año, que entró un grupo de jóvenes aquí en la parroquia, ya se veía que no habían entrado mucho en una iglesia, ¿no? Porque yo, entonces yo me acerqué a ellos, ¿no? Dime, voy a ser amable y tal, ¿no? Y, entonces, siempre en un grupo de jóvenes te das cuenta que siempre hay uno que es el macho alfa, ¿no? Por medio del cual todos los demás, pues, digamos, ceden su voz a él, ¿no? Y es él, digamos, el interlocutor válido, ¿no? Con el Mosén. Entonces, salió este chico que era el macho alfa del grupo, ¿no? Y, entonces, un momento de la conversación, hablando con él, me dijo, ¿y yo si le pido a Dios, él me lo va a conceder lo que yo le pida? Entonces, yo dije, hombre, como diciendo, depende, ¿no? No sé qué le dije exactamente, ¿no? Pero diciendo, no siempre, ¿no? Y, entonces, hubo un momento en que este chaval, a mí me pareció increíble su contestación, o sea, se me quedará grabada para siempre. Y, entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿para qué me sirve a mí Dios? ¿Para qué me sirve, digamos, meterme en todo este mundo de la misa, la oración, si luego, al final, no me va a dar lo que yo le pido, o no me va a llevar a ese concepto de vida feliz que yo tengo, ¿no? Una vida, digamos, una vida regalada, una vida fácil, cómoda, placentera. O sea, si Dios no me va a dar esto, ¿a mí para qué me sirve todo esto, no? Estamos como diciendo, mira, más vale que prescinda de Dios y busque por mí mismo hasta llegar a conseguir ese concepto de vida feliz que yo tengo, ¿no? Que es una vida regalada, fácil, cómoda, placentera, y que, como mucho, no deja de ser una vida mediocre, ¿no? Pero, y claro, yo pensé, ¿para qué me sirve Dios entonces? Yo pensé, pues, ¿cuántos cristianos, en el fondo, piensan igual que este chaval? Y quizá no dejarán por eso de ir a misa, de hacer unas oraciones por la mañana y por la noche, pero en el fondo es como que han tirado la toalla. Sí, van a misa y rezan, pero van por la vida, como dice el Papa Francisco, con una mentalidad de derrotados, porque cuando Dios nos ha hecho vivir cosas duras, cuando le hemos pedido y no nos ha respondido, un poco pensamos como este chaval, ¿no? ¿De qué me sirve entonces todo esto, no? Y a lo mejor es verdad que no haremos como ese chaval, ¿no? Que entró aquí casi, casi por accidente y ha salido de aquí y no lo he vuelto a ver más, ¿no? Pero a lo mejor un cristiano, pues, no dejará por eso de ir a misa, no dejará por eso de rezar, pero ¿con qué fe? Una fe que está, digamos, llena de vacío, ¿no? Es una fe que apenas tiene vida, una fe realmente que más que dar gloria da pena. Y es, y en el fondo, lo que Dios nos quiere decir en este Adviento y en esta Navidad, es, lo que nos viene a decir es, dejarme entrar hasta el fondo en vuestra vida. Basta ya de estar en vuestra vida, pero solo de una manera superficial, que paso por vuestra vida, pero como tangencialmente, simplemente rozando. Es como diciendo, basta ya dejarme que en esta Navidad entre hasta el fondo de vuestra vida, hasta el fondo de vuestra alma, y veréis de lo que soy capaz de hacer en vuestra vida. Pero es verdad, incluso aunque a veces el Señor nos hará pasar por momentos difíciles, porque nos lo hará pasar, de hecho, los reyes magos dicen los evangelios, que hubo un momento en el que perdieron de vista la estrella, pero no por eso dejaron de ir hacia Belén. Y esto es lo mismo que nos pide el Señor. Señor, aunque os haga pasar por momentos difíciles en vuestra vida, no tiréis la toalla, seguir avanzando, sed valientes, sed fuertes, seguir avanzando, que aunque os haga pasar por momentos duros, lo mismo dice Jesús, ¿a qué habéis venido al desierto? ¿A quién habéis venido a ver? ¿A alguien que viste con ropa fina, que vive en palacios? No, habéis venido a ver a Juan el Bautista, un hombre que vivió una vida dura, una vida austera, pero que cumplió la misión que Dios le había encomendado. Y esta fue la grandeza de Juan el Bautista. Esto hace que hoy estemos hablando de él, de Juan el Bautista. Y el Señor nos pide, aunque a vosotros también haya momentos en los que os haga pasar por momentos difíciles, no tiréis la toalla, no vayáis por la vida con mentalidad de derrotados, seguir avanzando con fe firme, con fe fuerte, amando. No tiréis la toalla y entonces veréis de lo que soy capaz de hacer en vuestra vida. Hoy la lección y lo que nos pide el Señor es que seamos valientes, que sigamos adelante, que eso forma parte de nuestro crecimiento espiritual. De hecho, esto lo vemos en los niños, los niños, voy a decir pequeños, pero no son pequeños ellos. A veces a los niños les pasa que cuando crecen les coge fiebre. Yo no me acuerdo, pero les coge fiebre porque los huesos crecen, eso les produce daño, entonces el cuerpo reacciona. No sé, yo tampoco soy médico, pero es verdad que a veces tienen que estar en cama, tienen fiebre, se encuentran mal, pero es que esa fiebre forma parte de su crecimiento, hace que el cuerpo crezca. Pues también a veces el Señor nos hace pasar por momentos difíciles, por momentos duros, pero eso forma parte del crecimiento de nuestra alma. Así como para crecer nuestro cuerpo a veces también se pone enfermo y tenemos fiebre, bueno, tienen fiebre, yo no. Pues también para que el alma crezca, a veces también el Señor nos hace pasar por momentos difíciles. Y ese momento es verdad, en el que muchos cristianos o muchas personas han tirado la toalla, pero el Señor nos dice, no lo hagáis. Seguir avanzando, aunque paséis por momentos difíciles, aunque hayáis perdido por algún momento la estrella que lleva a Belén, no por eso dejéis de avanzar. Al contrario, sed fuertes, sed valientes. Y hoy no es fácil, porque hoy estamos acostumbrados a que todo lo tenemos a simplemente tocar un botón de la pantalla, bueno, ya ni botón, simplemente la pantalla es táctil, y enseguida se nos carga una aplicación. Y a veces estamos como que todo lo tenemos a pedir de boca. Incluso a veces veo los padres, que cuando los niños se ponen en modo insoportable, pues enseguida ya les dan el móvil para que dejen de molestar. Cosa que si lo hacéis muchas veces, ya os lo digo yo, hacéis mal, porque luego que sean como auténticos tiranos. Y ahora lloran simplemente, pero luego cuando sean más grandes os truscarán a vosotros. Y a veces nosotros un poco nos comportamos con el Señor un poco así como niños pequeños caprichosos. Es bueno comportarse como niño pequeño, pero no como niño pequeño caprichoso, que a la que el Señor no nos da algo, a la que nos hace pasar por un momento difícil, pues ya pataleta, ¿no? Pues no. Sed fuertes, sed valientes. Y si pasáis ese bache, vuestra alma crecerá, y Dios os dará aquello que Jesucristo prometió. Ya en esta vida os dará el ciento por uno, y la vida eterna en la otra. Pero ya el ciento por uno. Y esta es una buena señal para saber si yo no he tirado la toalla, si yo en los momentos de prueba y dificultad he seguido avanzando, he seguido amando, he tenido que ser fuerte para poder avanzar. Una de las señales es si yo ya estoy viviendo en esta vida el ciento por uno. Porque el Señor lo prometió, aquel que lo deja todo por mí, y no se arruga ante la adversidad, ya en esta vida le daré el ciento por uno. Y en la otra, la vida eterna. Incluso aunque a veces haya que pasar por momentos de dificultad. Ya sé que hoy las palabras que os digo no son muy consoladoras, pero a veces hace falta que se diga la verdad a la cara, aunque duela. Pero es verdad, al final el Señor nos dará mucho más que esa vida mediocre, esa vida fácil, comodona, placentera, que es la que muchos tenemos, o podemos tener como vida feliz. El Señor nos dará muchísimo más. Lo único que nos pide es que en los momentos de prueba, en los momentos de dureza, no flaqueemos, no dudemos, no tiremos la toalla, sino que sigamos adelante. Fijémonos en la Virgen. Las cosas duras que le hizo pasar a la Virgen. Ver morir a su hijo en la cruz. Y no solo eso, sino pedirle que aceptara ese sacrificio, que aceptara y ofreciera la muerte de su hijo para la salvación de los hombres. Y la Virgen no por eso dejó de estar ahí, no por eso dejó de tener fe, no por eso dejó de ser fiel. Pues así como la Virgen, así nosotros. Que nos mantengamos firmes en la fe, en medio de la adversidad. Y si pasamos por ella, el Señor nos dará mucho más de lo que el corazón puede pensar, puede desear. Porque el Señor sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Pues fíémonos de Él y dejemos que el Señor entre hasta el fondo de nuestra alma en estas Navidades. Y si tenemos un poco de paciencia y somos fuertes, el Señor nos acabará dando mucho más de lo que nosotros nos podríamos llegar a imaginar. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Me parece que hoy hay chocolate caliente. Ah, en la afuera.